La relación de Lapadula y la hinchada del Benevento se rompió de la noche a la mañana. Un saludo a todos, yo soy Fanodric, esto es la opinión que no pediste, y en el video de hoy vamos a comentar acerca de esta noticia que viene retumbando y es la banderola que le han dedicado los hinchas del Benevento, bueno, mejor dicho, la barra brava del Benevento, a Yanluca Lapadula, después de que el técnico del Benevento, Fabio Caserta, anunciara que el jugador no desea continuar en el cuadro de la bruja. Razón por la cual, además, dice el técnico, le habría pedido no ser convocado para el partido contra el Monza. Y Lapadula, como saben, es el goleador de la Serie B en esta primera parte con 10 goles. El peruano regresó a jugar después de muchos años a la segunda división y le ha ido bastante bien, pero con esto parece que le volvieron a llegar ofertas de la Serie A y hoy vamos a repasar los equipos que están interesados en Lapadula, a dónde le convendría ir, pero principalmente vamos a hablar de esta polémica porque a Lapadula lo han tildado de mercenario en Italia. Y queda claro que después del desprecio de la hinchada, pues ya resulta imposible que Gianluca pueda continuar en el Benevento. Y en el último partido del Benevento contra el Monza, el peruano ya no estará en la lista de convocados. Ey, antes de comenzar, quería agradecerte por formar parte de este canal y si aún no lo eres, te invito a que lo hagas suscribiéndote. Acabamos de llegar al objetivo de los 200.000 suscriptores y de verdad, muchísimas gracias por ello. En los próximos días, a través de mi cuenta de Instagram, vamos a estar anunciando un sorteo, así que puedes ir a seguirme ya para que seas el primero en enterarte. Ya sin mucho más que decir, ¡comencemos con el video! Al hacer este video me la estoy jugando un poco porque entre lo que grabo y lo edito y lo subo, pueden haber actualizaciones que no van a aparecer en el video. Si durante el transcurso del día hay nuevas noticias acerca del tema Lapadula, estarán en el comentario fijado. Pero de momento lo que sabemos es que el entrenador Fabio Caserta hizo saber públicamente que Gianluca Lapadula no desea continuar en el Benevento. El equipo de La Bruja lo rescató cuando descendió con el Leche, jugó toda una temporada en la Serie A, pero también descendieron. Y justo en este periodo de tiempo, Lapadula sería convocado a la selección peruana y además tendría la oportunidad de poder jugar la Copa América, en la que Lapadula sin lugar a dudas destacó y se dice que hubo interés de varios equipos, como por ejemplo el Torino, también se habló del Cagliari, del Elas Verona, de la Sampdoria. Pero lo cierto es que cuando todos esperaban que Lapadula se mueva de equipo y continúe jugando en la Serie A, él decidió continuar en el Benevento. Algunos dijeron que las propuestas que le habían llegado no eran del todo concretas, otros que el Benevento pedía mucho dinero por su pase, pero fue el presidente del club el que diría que Lapadula se portó como un caballero porque el Benevento no tenía un delantero para poder reemplazarlo a poco que inicie la temporada, razón por la cual Gianluca optó por quedarse. De esta manera, Lapadula volvía a jugar en la Serie B después de muchísimo tiempo, exactamente 5 años después. La única vez que había militado en esta división fue con el Pescara Calcio, donde marcó 30 goles y su nombre se lanzó al Estrellato. Fue por esos tiempos en que descubrimos que era peruano y también el AC Milan y otros equipos importantes de Italia comenzaron a fijarse en él. Lapadula regresaba a la segunda división varios años después y su regreso lo haría sentir como pez en el agua. Nuevamente está de goleador en la Serie B, ha marcado ya 10 goles y no sé cuántas asistencias con el Benevento, es uno de los jugadores con mejor rendimiento y claramente ahí marca la diferencia mucho más que en la Serie A, donde sus registros de goles claramente bajan. Y es aquí donde deberíamos plantearnos la primera pregunta. ¿Qué nos conviene más? ¿Un Lapadula jugando en la Serie A y quizás marcando pocos goles? ¿O un Lapadula jugando en una Serie B, pero inflando redes con cierta regularidad que le permita llegar con más confianza? Está claro que la ambición del futbolista es jugar en la máxima división del fútbol italiano. Pero aquí te planteo la pregunta, ¿qué sirve más para los intereses de la selección peruana? Pero acerca de lo que conviene o no vamos a hablar en un momento. Ahora vamos a meternos en lo que es la polémica. A Lapadula le ha llegado el divorcio definitivo con los hinchas de la bruja. Le han dedicado una banderola muy clara. Lapadula un mercenario de otra categoría, haciendo referencia a que se quiere ir a jugar a la primera división. Y todo esto salió rápidamente después de las declaraciones del técnico. Y aquí es donde a mí me entra la duda porque a veces soy un poco mal pensado. Yo no tengo experiencia armando banderolas, pero esta claramente se ve que le pusieron un poco de horas de trabajo, ¿sabes? Es una banderola bastante larga, hay que pintar letra por letra. Yo, como te digo, no soy experto haciendo banderolas. Seguramente alguien en Gamarra me puede decir cuánto tarda esto. Pero me sorprendió la rapidez con la que sacaron la bandera. La noticia del técnico salió en el día y para la noche ya tenían lista esta banderola para dedicársela a quien además es todavía su goleador en la Serie B. Ahora, yo entiendo que el hincha es pasional y no entiende que Lapadula pueda buscar una mejora en su carrera o tenga la ambición de volver a jugar en la Serie A. Ya sea por una mejora futbolística o por una mejora económica. Cuando uno lo ve de fuera es muy fácil decirlo. Pero se entiende que el hincha del Benevento está con la pasión encima porque además van a perder a su mejor jugador para seguir afrontando el ascenso. Pero como te dije, me llamó la atención la rapidez con la que sacaron una banderola. Lo cual me lleva a creer que o son muy rápidos o quizás ya la tenían preparada de antemano. Y si bien esta banderola nace de la barra brava del Benevento, para nadie es un secreto que en todos los rincones del mundo muchas veces los dirigentes juegan en paré con las barras bravas. Y dado que ya conocían la postura de Lapadula, podrían haber tenido ya esta banderola preparada para presionar al delantero. Como te digo, yo soy un poco mal pensado. Lo cierto es que después de esto, a Lapadula ya no le deben quedar muchas ganas de jugar en el Benevento porque además ya no cuenta con el cariño de su gente. Y porque quizás Gianluca ya siente que sacrificó 6 meses en favor del club para no dejarlos a la deriva afrontando la Serie B sin un 9. Y aquí es donde conviene preguntarse, ¿cuáles son los equipos que están interesados en Lapadula? Bueno, a inicio de temporada se hablaba de la posibilidad seria de que pueda ir a Lelas Verona. Pero finalmente este equipo terminó contratando al hijo del Cholo Simeone y la contratación les resultó bastante bien. Giovanni Simeone viene marcando muchos goles. Así que no podemos decir que Lelas Verona se haya arrepentido de no haber contratado a Lapadula. Otro de los equipos que demostró interés en el peruano era el Torino. Y entonces, ¿cuáles son hoy en día los equipos que han demostrado un serio interés en Lapadula? Bueno, el primer caso viene siendo el Cagliari. El equipo donde alguna vez jugara Julio César Uribe. Cagliari es una bellísima ciudad en la que cualquiera soñaría con vacacionar y convivir ni te cuento. Pero a su equipo de fútbol no le está yendo muy bien que digamos. Están en el puesto 18 en la zona de descenso con 16 puntos. En este equipo juegan los uruguayos Naitán Nantes, también Diego Godín, que hace poquito firmó por el Atlético Mineiro. El Cagliari es cierto que está en zona de descenso, pero va a pelear la permanencia con el Spezia, también con el Venecia. Y probablemente también con la Sampdoria y el Udinese si es que se llegan a complicar. En el Cagliari podemos decir que la principal figura es el brasileño Joao Pedro, que está próximo a nacionalizarse italiano. También hay unos 4 uruguayos en la plantilla, aparte de Naitán Nantes. Está Cristian Oliva, Gastón Pereiro y Martín Cáceres. Si Lapadula llega a jugar en el Cagliari, seguramente se toparía con varios de sus futuros rivales en el mes de marzo. Pero en la posición de delantero tendría que pelear el puesto con Keita Valdé, aunque el delantero senegalés ha tenido pocos goles en esta temporada, apenas 3 en 15 partidos. Y también el italiano Leonardo Pavoletti, que ha marcado 4 goles en 19 partidos. La delantera del Cagliari no tiene mucho gol a decir verdad, y esta es la razón por la cual también están buscando a Lapadula. Otro de los equipos que también se dice estaría interesado en nuestro gladiador romano, sería el Boloña. Y de todos los equipos donde se ha boceado a Lapadula, te diría que es el que mejor posicionado está. En el puesto 12 con 27 puntos, y a 11 de la zona del descenso. Como para que Gianluca pueda jugar la temporada tranquilo, únicamente para poder mostrar su fútbol sin presiones. En el Boloña además juega el chileno Gary Medel, pero tendría una competencia muy dura principalmente con Arnautovic. La estrella de la selección austriaca es el delantero centro titular del Boloña. Así que por ese lado, en este equipo Lapadula tendría un poco complicada la continuidad. También se menciona el interés del Empoli, que al igual que el Boloña está muy cómodo en la tabla, no coquetea con el descenso, tampoco puede llegar a las zonas de clasificación a torneos internacionales. Digamos que es un equipo que juega para divertirse cada fin de semana. Y si Lapadula llegara al Empoli tendría una temporada muy tranquila, pero tendría que pelear el puesto con Patrick Cutrone, y también con Federico Di Francesco. Y ahora sí vamos a hablar de la oferta que de momento se presenta como la más cercana. El equipo que más interés ha mostrado en contar con Gianluca Lapadula. Y se trataría de la Sampdoria. Este equipo del norte italiano marcha en el puesto 15 con 20 puntos. Es cierto que está fuera de la zona del descenso, pero está a solo 4 puntos y no podemos decir que va a estar del todo salvado. Si Lapadula llegara a firmar por la Sampdoria, que parece el equipo más interesado en contar con él, sería para garantizar la permanencia en primera del equipo. Y el jugador más representativo que tiene la Sampdoria en ataque es Fabio Coagliarella, quien hace unas 3 temporadas atrás fue el goleador del calcho, incluso por encima de Cristiano Ronaldo. Gran temporada 2018-2019. Pero los años no pasan en vano y ya con 38 Coagliarella esta temporada jugó 19 partidos y apenas marcó un gol. La principal competencia de Lapadula en Sampdoria sería Gaviadini. El delantero italiano de 30 años ha jugado 15 partidos y marcado 6 goles. Pero ahora hazme saber tú en los comentarios a qué equipo te gustaría que vaya Lapadula, en cuál crees que encontraría más lugar. Porque no tiene ninguna gracia que se vaya a jugar a la Serie A si va a cambiar el titularato indiscutido que tiene en el Benevento por una campaña en la que va a intercalar presencias como suplente y algunas como titular o entrando algunos minutos. Es aquí donde yo creo que a Lapadula no le conviene tanto salir de la Serie B. Entiendo que él como deportista tiene una ambición distinta y quiere brillar en lo más alto del fútbol italiano porque aparte ya pasó a los 30 y sabe que está gozando de sus últimos años en gran forma física. Y quiere mostrarse en la élite del fútbol italiano. Además de seguramente obtener una mejor económica. Pero hablando estrictamente de lo deportivo y de lo que le conviene a la selección peruana está claro que un Lapadula que viene jugando con continuidad y que además se siente estrella en su equipo me resulta mucho más útil que un Lapadula que termine siendo suplente o intercalando partidos y otros no en la primera división. Es por esto que yo considero que si Lapadula va a volver a la Serie A tiene que ser para jugar en un equipo donde va a ser titular indiscutible. Pero muy aparte de ser titular siento que su producción goleadora podría bajar con respecto a la que tiene en el Benevento jugando en la segunda. Porque por obvias razones el nivel de exigencia es distinto. Cuando Lapadula jugó en el Pescara hizo 30 goles pero de ahí en adelante nunca pudo volver a marcar más de 11 goles. Y en esta primera mitad de año con el Benevento ya había marcado 10. Para mí resulta siendo importante que el delantero de la selección llegue inflado de goles con mucha confianza. Que todo lo que toque sea gol. Como se dice en el fútbol, que llegue dulce. Y es aquí donde tiro la frase es mejor ser cabeza de ratón que cola de león. El mejor lugar para un futbolista es aquel donde es importante. Porque de nada sirve dar el salto a un gran equipo si vas a estar sentado en el banco, vas a jugar pocos minutos. Y si eres delantero vas a ir perdiendo la costumbre de gritar gol cada fin de semana. Como te digo entiendo perfectamente la ambición de Lapadula que es buena en todo deportista de buscar un desafío mayor. Quiere una revancha en la Serie A. Pero al menos a mí no me parece tan buena idea que haya salido del Benevento. A mí me servía que termine la temporada en la Serie B marcando arriba de 20 goles que seguramente los podría haber conseguido. Pero la decisión del jugador es que su nivel da para otra cosa y se respeta completamente. A donde sea que le toque ir a Lapadula esperemos que le vaya muy bien y que no se olvide de hacer goles. Con toda esta polémica que se desató con el técnico está claro que ha perdido el cariño de los hinchas que le han dedicado una banderola también insultos por las redes sociales. No es el final ni tampoco el cierre que un futbolista quiere. Capaz el técnico se fue de boca horas después saldría el abogado de Lapadula a decir que él como tal no dijo que no quería jugar ante el Monza y que esas son declaraciones que parece que el técnico se sacó del bolsillo por no decir de otro lugar. Sea cual sea la verdad la relación de Lapadula ya no da para más en el Benevento con los hinchas. Me hace recordar mucho por ejemplo cuando Paolo Guerrero salió del Corinthians y cuando regresó a jugar a la cancha del Timao lo recibieron muy mal le tiraron monedas le dijeron de mercenario para abajo. Y sobre todo si Lapadula decide dejar el Benevento para irse a un equipo del norte de Italia como sería la Sampdoria está claro que no se lo van a perdonar y nadie se lo va a tomar a bien. Y esto ha encendido la preocupación en Videna también porque Careca obviamente quiere que nuestro delantero llegue ya con su futuro definido a las eliminatorias. No sería adecuado que esté concentrando con la selección y al mismo tiempo sin saber cuál será su próximo equipo. Eso claramente no le conviene a la selección y tampoco al jugador porque va a tener la cabeza en otro lugar. Seguramente en los próximos días estaremos viendo qué equipo termina contratando a Gianluca y que pueda rápidamente ponerse a entrenar y si es posible debutar con su nuevo equipo porque a él especialmente lo necesitamos enchufado y fino de cara al arco para los partidos que se vienen contra Colombia y Ecuador. Y bueno, eso ha sido todo por el video de hoy muchas gracias por haberme acompañado hasta este momento. Déjame saber en los comentarios cuál crees tú que sería el mejor destino para Lapadula. ¿Crees que hace bien en irse del Benevento? ¿Debió esperarse a que termine la temporada? Hazmelo saber en los comentarios que te voy a estar leyendo. No olvides suscribirte si aún no lo has hecho porque en este canal hay contenido variado y aquí hay otros videos que te pueden gustar. Y así mucho más que decir me despido y conmigo será hasta un próximo video.